El libro que Salomón hace después del holocausto, dice reconocer, dice la misericordia que él tuvo, que Dios tuvo con su padre David. Y da un detalle, dice, porque él anduvo en verdad en justicia y con virtud de corazón para contigo, haciendo referencia a lo que es David. Algo que resalta ese texto es de que Salomón sabía perfectamente cuál fue la postura. Salomón sabía perfectamente cuál era la condición de David, de cómo David anduvo ante Dios. Y eso nos habla de lo que es un ejemplo. David vino a ser un ejemplo para Salomón. Salomón tuvo un ejemplo bastante grande en el sentido de cómo comportarse, cómo guiarse en el camino, cómo agradar a Dios.